Los packs de personal son tan baratos como estos comerciados. Como un flea, con personal tenés packs de llamadas ilimitadas a solo 5000 guaraníes por 24 horas. O sea, en vez de gastar 5000 guaraníes en un safety, poder hablar muchísimo más por 24 horas al mismo precio activando el pack. O sea, por ejemplo, si esta chica te atiende, tenés un ratito pa' que te conozca. Un ratito no, no. O usa tu 5000 y que termine siendo tu amibui. Esto sí que es ilimitado, eh. Activar el pack es muy fácil, amigo. Marcas asterisco 454 numeral y la tecla C. No importa si justo estaba comprando lechuga, por ejemplo. El saldo que más aguanta. Hoy te aguantalo.